Hola, ya es un nuevo día y ya casi nos vamos de viaje, mi esposo y yo Entonces, pues ya estoy más o menos viendo qué es lo que nos vamos a llevar Bueno, resulta que nos vamos a ir de viaje porque es nuestro aniversario número 5 de casados Y aparte es mi cumpleaños número 33 Vamos a visitar a unos amigos en Vancouver y luego de ahí nos queremos echar una escapada romántica A un lugar que se llama... ¿Cómo se llama ese lugar a donde nos vamos? No, el de... El de la montaña Squamish Vamos a ir a un lugar que se llama Squamish Entonces, obviamente nos van a acompañar a todos esos lugares Me vengo en este gorro porque estoy buscando los outfits que vamos a utilizar ahora que nos vamos allá Nos queremos llevar solamente una maleta como lo hicimos en Nueva York porque así fue más práctico Llevamos una maleta compartida y aparte cae aquí en un carry-on Entonces, la idea es no llevar ropa de más Y ya si de regreso necesitamos una maleta extra, ya lo veremos Pero, mientras, no nos queremos llevar tantos outfits Entonces, quiero planear todo, todo súper bien Chequen todo lo que guardé Es demasiada ropa, es que si lo hubieran visto Todo lo que tenía tirado Pero, cupo perfecto Ahora sí, maleta lista Y nos vemos en el aeropuerto Ya nos trajeron el desayuno La verdad es que sí tenemos hambrita O sea, como era muy temprano, no desayunamos nada Entonces, a ver qué es Como huevo con puré de papa, creo Tita, panecito, yogurt No se ve muy delicioso, ni muy apetecible Pero la verdad es que sí, está bueno O sea, el purécito y el huevito Digo, con esta hambre, la verdad es que sí me lo aviento En estamos, quién sabe por dónde No tenemos idea, pero Mi esposo estaba viendo que Estamos por un lugar súper raro Que se llama Truth or Consequences ¿Qué crees que pasa en ese lugar tan misterioso? ¿Esa es la verdad o tienes consecuencias? Bueno, pero ¿por dónde estamos? O sea, ¿por dónde está ese lugar? Justo Justo en la frontera ya del lado Americano, después de Ciudad Juárez Nuevo México Pareciera como una teoría de Conspiración Ya te lo estás por Bueno, hasta ahora ha sido un gran vuelo Pero ha habido muchísima turbulencia Yo me estaba durmiendo Y me desperté Y dije, ay Dios mío Sí nos avisaron Pero la verdad es que No pensé que estuviera tan fuerte Pero bueno, todavía nos faltan Tres horas Tres horas para llegar Ya quiero llegar Le están dando unos quilos Tremendos A gusto Karma Hemos llegado a nuestro destino Estamos en Vancouver Nos encanta venir acá Ahí está mi esposo Pues nos gusta mucho este lugar Mucho, mucho, mucho Y también el venir a ver a nuestros amigos Es como lo máximo que hemos podido hacer En esta celebración Muy especial Entonces estamos muy contentos Nos hacía muchísima falta salirnos tantito De la realidad Escapar un poquito Porque pronto Si nos agobiamos Entre nuestras cosas Y nuestros proyectos Y lo que sea Pues nos agobiamos Y en esta búsqueda De prepapaz Pues bueno También de pronto Es muy, muy bueno Escaparnos tantito Salirnos un poco de la rutina Venir a lugares nuevos Y se me hace como súper especial Que hayamos venido aquí Les voy a enseñar Ahorita estamos en Stanley Park Es un parque Que está enorme Pero está padrísimo Y recorrerlo en bici De verdad que es lo máximo A mí me encanta A mi esposo igual Lo disfrutamos demasiado Entonces les voy a enseñar Un poquito De lo que es este parque Que está espectacular Miren esta maravilla Estoy impactada Porque ahorita Estábamos por aquí Andando en bici Mi esposo y yo Y se escucha como un búho Que anda por acá No sé si escuchan No sé si alcanzan a escuchar Pero estoy impactada No, no Es que a mí me fascina Estar entre los árboles Así en la naturaleza Te los juro Que se me hace súper Súper mágico Ahí está mi esposo Esperándome Con su cara De pocos amigos No, definitivamente Si vienen a Vancouver Tienen que venir A Stanley Park Andar en bici Y meterse a estos lugares Que parecen De cuento de hadas A mí me parecen increíbles Siento que viven hadas En cada lugarcito En los árboles Es que les voy a enseñar Aquí Sin broncas Podría vivir un hada Por ahí O allá O en todos lados Aparte Los árboles Están llenos Como de Vean esto Qué bonito Vean Nos perdimos En medio del bosque Nos perdimos un poco Ahora Mario Me está diciendo Que me acerque Porque algo Acaba de ver Ay, qué bonito Me da ternura Bueno Pues seguimos Con nuestro recorrido Hacia la ciudad Hacia la ciudad Al menos Hemos tenido Unas vistas Espectaculares Como esa familia De patos A seguir A seguir A ver si logramos salir Lo logramos Llegamos a la ciudad Casi Bueno Al menos Ya sabemos Que es todo derecho Y llegamos Por un momento Pensé que sí Estábamos Muy perdidos Y dije Uuuu Pero no Lo hizo muy bien Confié en él En su mapa Y en su instinto Y lo logramos Ahora ya vamos A entregar las bicis Para Ir a comer algo Rico Rico Vamos saliendo De Stanley Park Y Nos quedamos Platicando Con un mexicano Que trabajaba Ahí en donde Rentamos las bicis Y que nos da Una notición Resulta Nosotros teníamos Planeado En este viaje Ir a Seattle Y volver a Canadá Y seguir acá Unos días más Pero pues Nos acaba de decir De oigan Ya vieron Lo de la visa Para los mexicanos Nosotros Mi esposo Medio sabía Pero creo que No lo había considerado Pues resulta Que hoy entró Como en vigor Pues este requisito Para los mexicanos Que necesitamos Tramitar una visa Para poder Entrar a Canadá Entonces pues Adentro ya estamos Pero si salimos Pues no podemos Volver sin visa Y la visa Tarda de 4 a 6 semanas En que te la acepten ¿Qué fue lo que nos dijeron? Al final tenemos que Investigar más Pero Pues sé Que entraron No hay en vigor Pues hasta ahora Lo que sabemos Es que Sería muy arriesgado Si nos vamos A Seattle Porque Nos podemos salir Y todo Pero no sabemos Si podríamos Volver a entrar Así que Con la mala noticia Vamos a tener Que cancelar El hotel La renta De coche No sé Ahorita vamos a Platicar con nuestros amigos Porque ya habíamos Hecho todo el plan Y pues a ver Ellos que nos dicen O que sugieren O podemos ir a otro lugar Aquel mismo Dentro de Canadá Tal vez más Tal vez más Cerca O no lo sé Pues Whistler Victoria Whistler No Whistler ya conocemos Tal vez otro lugar Queremos ir a un lugar Que no conozcamos Ninguno de los cuatro Estaría padre Entonces A ver qué Ahorita vamos a Investigar bien Sobre esta onda De la visa Pero creo que Se cancela Seattle Por algo Por algo Pasan las cosas Por algo Fuimos a ese lugar En la bici El avión El avión La aerolina Nos venimos con un aero México Un día antes El vuelo Por alguna razón Despegó de México Pero Tuvo que ser Regresado a México Venía para Vancouver El mismo vuelo Con el que veníamos Pero un día antes Y Nosotros llegamos ayer Todo bien Y hoy El día de hoy Entró en vigor Lo de la visa No sé La verdad es que Los mexicanos Que hayan llegado hoy No creo O sea Hubiera sido muy drástico De explicarles Sí No, de No traes visa No entras Porque no sabían Pero Pues venimos justo en el día Llegamos en el día preciso Exacto Sí O sea Este viaje está Bendito Es de suerte Porque un día antes Nos regresaban a México Por el vuelo Y un día después Quién sabe Si nos hubieran dejado entrar Entonces Disfrutemos Porque este viaje Estaba hecho para nosotros Para que viniéramos ¿No crees? Sí Definitivamente Vamos a disfrutarlo Vente Ay Me dio miedo Es que venía ese autobús Y no sabía si venía por acá Entonces vamos a investigar más sobre eso Vamos a hablar con nuestros amigos Y a ver qué pasa Pues ya resolvimos la bronca De lo de Seattle Bueno ya investigamos Y resulta Que sí vamos a poder ir Entonces no se cancela nada Así vamos a poder ir Porque solamente tenemos Que volver a tramitar la ETA Y con eso Y con la visa americana No hay ningún problema Para volver a entrar a Canadá Entonces Estamos listos Voy a armar nuestra Mini maleta Para mañana Y ahí les enseño Nos vemos en Seattle ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!